El diputado priista Jorge Arana, presidente de la Comisión de Gobernación en el Congreso de Jalisco, informó que al menos 80 de 125 ayuntamientos del estado de Jalisco enfrentan problemas por el impago de laudos que comprometen sus finanzas y significan posibles sanciones a los presidentes municipales. El legislador lamentó que el Tribunal de Arbitraje y Escalafón no haya mostrado apertura para dialogar con las administraciones municipales y evitar que se les reclamen pagos millonarios. Tras la mala racha que atraviesa Chivas, el entrenador Matías Almeida reveló que ya analizan posibilidades de encontrar a alguien que pueda apoyarlo en la dirección del equipo. El técnico dijo que esta persona debe tener un perfil rojiblanco y lo más importante, que no pretenda ser director técnico, aunque señaló que no está seguro de nombrarlo como director deportivo. La oficina canadiense de medio ambiente emitió este miércoles una alerta de frío extremo debido a que la temperatura cayó a menos 20 grados centígrados con la fuerza del viento y además se registró caída de nieve. La ciudad de Toronto enfrenta su segunda alerta de frío de esta semana en un invierno que se ha caracterizado por intensas nevadas y temperaturas que han bajado hasta menos 30 grados centígrados. Como parte de las acciones emprendidas por Petróleos Mexicanos para combatir el robo de combustible, en 2017 logró recuperar alrededor de 15 millones de litros de hidrocarburos que fueron sustraídos ilegalmente. La empresa ha clausurado cerca de 70 estaciones de servicio en diversas entidades del país que no comprobaron la procedencia lícita de los combustibles que comercializaban.